¿De los mientes te acuerdas? Eh, creo que sí, a ver. ¿Te imagino que es caldo? Igual me equivoco, pero... Si me equivoco me lo perdonas, ¿vale? Mientes tan mal Que no sabes si es de noche o es de día Mientes tan mal Donde dices, digo, Diego, me decías Mientes Te conozco bien y sé que mientes Conozco esa mirada y sé que escondes Algo más que no vas a contar Y te arrepientes Me juras por tu vida que lo sientes Y no prometes no volver a hacerlo Y nunca más Y no sé qué pensar La próxima vez no esperes que te pueda perdonar La próxima vez será mejor que cuentes Toda la edad Toda la edad Mientes tan mal Que no sabes si es de noche o es de día Mientes tan mal Mientes tan mal Mientes tan mal Y por eso mismo Y por eso mismo siempre Y por eso mismo siempre Desconfías Mientes 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 Yo te conozco bien y sé que mientes Conozco esa mirada y sé que escondes Mientes tan mal Y por eso mismo siempre Me juras por tu vida que lo sientes Y me prometes no volver a hacerlo nunca más, nunca más Y no sé qué pensar La próxima vez no esperes que te pueda perdonar La próxima vez será mejor que cuentes Toda la verdad Toda la verdad La próxima vez será mejor que cuentes Mientes tan mal Cuando dices que me quieres todavía Mientes tan mal Y que ciego está Que me lo creía Si, vamos a desear ¿Has visto? Primera vez en la vida que cantamos esta canción Muchas gracias chicos Muchas gracias